¡Esa es fama! ¡Eso! ¡Así! Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará ¡Vamos, escucha! Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó y Yo se perdí Pero hay Como del duele Ay, como del duele ¡A ver, Caspalma! ¿Dónde está la mujer Echarina? ¡Guerreras! ¡Eso! 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 Si quieres Como puedes Perder tu amor Con tu adiós Te llevas Mi corazón No sé Si puedo Volver Porque te vi Como el amor Que pude ver Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se maldicó Me marchó Y Yo se perdí Pero hay Ay, como del duele Ay, como del duele Ay, como del duele Ay, como del duele ¿Cómo es ese? Como la flor Como el duele Con tanto amor Con tanto amor Me viste tú, sé más y todo, me marcho y yo sé para qué, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele.